Y a su vera siempre lo tiene a su vera Porque ellos son el motivo y siempre lo consuelan Y ellos nos apartan de su vera Sus seis niños son perfectos para el Enrique de los Gallos El tiempo, así lo dice el tiempo Tantos años a su vera y hace tiempo que nos conocemos Mi Rocío, a mí me quita el sentido Y aunque venga tempestad, nuestro amor es eterno Venimos de familia buena y somos gritas humildes Con nuestros fallos y errores siempre salimos adelante Con alegría y pena no nos va y quien no aguante Somos familia unida y regalamos nuestro arte Venimos de familia buena y somos gritas humildes Con nuestros fallos y errores siempre salimos adelante Con alegría y pena no nos va y quien no aguante Somos familia unida y regalamos nuestro arte El sentido a mí me quita el sentido Mi gitana y mi yomara son las reinas de mi casa Por ella yo daría mi vida entera Son las mujeres de mi casa y el orgullo de su mamá Mis varones, mi genriquito y yo no hay A mí me quita el sentido, me tiene el loco perdido Y mi Alejandro, para qué hablar de él Y en la luz de mis ojos tengo locura con él Venimos de familia buena y somos gritas humildes Con nuestros fallos y errores siempre salimos adelante Con alegría y pena no nos va y quien no aguante Somos familia unida y regalamos nuestro arte Desde el cielo hay una luz que nos ilumina Su papá Miguel del cielo nos va y quien no nos va y quien no aguante Con pena, llanto y dolor le recordamos Ahí lo llevamos y en el corazón Venimos de familia buena y somos gritas humildes Con nuestros fallos y errores siempre salimos adelante Con alegría y pena no nos va y quien no aguante Somos familia unida y regalamos nuestro arte Venimos de familia buena y somos gritas humildes Con nuestros fallos y errores siempre salimos adelante Con alegría y pena no nos va y quien no aguante Somos familia unida y regalamos nuestro arte Con al amor de mis ojos y errores siempre salimos adelante